¿Qué tal amigos de Once? Gran partido el que nos espera el día de hoy en la Sultana del Norte, los Pumas, visitando a los Rayados de Monterrey. Unos Pumas con la urgencia de sacar los tres puntos desde la Sultana del Norte para poder estar dentro de los clasificados a la liguilla del fútbol mexicano. Arrancaron bien la temporada, se fueron cayendo y parece que el equipo de David Patiño simplemente no encuentra esa forma para poder acceder a la fiesta grande del fútbol mexicano. Por otro lado, también el equipo de los Rayados de Monterrey, que necesitan de los tres puntos para estar en los primeros cuatro lugares de la tabla general en esta clausura 2018. Es importante para los Rayados de Monterrey obtener el triunfo el día de hoy. Atención con lo que haga en la delantera el equipo de Rayados de Monterrey, sabemos que no está Rogelio Funes Mori. ¿Y cómo van a suplir esa ausencia? Bueno, lo han hecho de buena manera con este juego de Ponchito González, con Urreta Vizcaya, con Dorlan Pabón y Avilés Hurtado. Parece que se entienden bien y los Rayados de Monterrey no les hace tanta falta el mellizo, que si bien tuvo que cambiar un poco su juego, le está resultando a Antonio Mohamed esta estrategia. El equipo de Pumas tiene una sola victoria en los últimos diez años en su visita a la Sultana del Norte contra los Rayados de Monterrey. Y se ve complicado que puedan quitarse de esa mala racha. Pues ese es mi reporte desde la Sultana del Norte, compañeros. Tengan un excelente tarde.